Es una palabra de Jesús muy bellas que leí cuando era un muchacho, cuando comencé a leer la Biblia. Y bueno, la primera impresión que me dio es no entender lo que decía. Y claro, pasando tantos años y habiendo elaborado tantas cosas y viendo algunas experiencias de vida de las personas, me doy cuenta de la trascendencia que tiene esta expresión de Jesús. Dijo así Jesús, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Acompáñenme por favor. Jesús dijo, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, este lleva mucho fruto. Gracias por su entusiasmo, por su acompañamiento. Diga conmigo mucho fruto. No, no le escuché. Mucho fruto. Mucho fruto, entiendo yo, tiene que ver con productividad, tiene que ver con producción. Porque los seres humanos hemos sido creados para alcanzar logros, para alcanzar metas, para dar mucho fruto. Si usted me preguntara a mí, si le interesara mi opinión, ¿qué yo creo que es la principal carencia que vive el ser humano hoy? Después de haberle estrechado la mano a tantísima gente de tantas culturas y haber hablado con tantísimas personas de diferentes realidades económicas, sociales, culturales, raciales, te diría que el principal lucha que genera un desorden en el mundo interior, en el ser humano, es la falta de productividad, porque eso lo lleva a la infelicidad. Es decir, la falta de logros. Si usted me dice, defíname logros, bueno, me refiero a logros económicos, por ejemplo, familiares, podrían ser educativos, o la falta de alcanzar un propósito en la vida, o como mucha gente manifiesta, por ejemplo, el deseo de servir a Dios y no obtener logros espirituales. Y eso lleva a otro tema, que es el tema de la insatisfacción. Porque las personas trascendentes siempre son gente que invierte su vida en un propósito noble. Y en lo personal creo que no existe un propósito más noble en la Tierra que no sea formar parte del plan de Dios en salvar a la humanidad perdida. Yo suelo usar una expresión, afectar esta generación con los valores de Dios. Afectar esta generación con los valores del reino de Dios. O uno espera una Argentina mejor, o hay mejor. Hoy se escuchan muchas proclamas de eso, las promesas permanentes y constantes de una Argentina de cambio, que anhelamos y vienen las elecciones y uno va a escuchar infinidad de propuestas, o cosas que la gente dice que van a ocurrir. Pero la única manera que podemos provocar cambio en la Tierra con la visión de Dios es que nos determinemos a sembrarnos, a morir como el grano de trigo sin ningún tipo de argumento por esta visión. Es decir, sembrarse en un propósito. La profundidad de tus logros en la vida o la profundidad de tu sacrificio determina la altura de tu avivamiento. El cuánto estás dispuesto a sembrarte en un propósito determina hasta dónde puede llegar en la vida. Cuando usted viene a cita con la vida, por ejemplo, usted entra a este lugar, por sencillo que le parezca, por no sé qué sensación a usted le sucede en el corazón, pero cuando usted ve esta casa, o la radio que está atrás mío, o el edificio al frente, o la escuela, y sería innumerable la cantidad de cosas, o los setenta y tantos de lugares que estamos abiertos a esta misma hora predicando el Evangelio, en este mismo momento hay un pastor nuestro predicando la Palabra de Dios. Todo eso no ocurrió por la casualidad. Ocurrió porque hubo gente que se sembró en un propósito. Porque alguien creyó y murió como el grano de trigo. Jesús dijo, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Ahora si muere, tiene productividad, genera alcance. Y vivimos días de desafíos. Y Dios nos está impulsando a mirar el desafío global que tenemos por delante. No son días sencillos los que vivimos hoy, ni serán días sencillos los que vendrán. De allí la urgencia de compartir el mensaje de Jesús con la gente, y también de formar un carácter de nuestros hermanos. Yo quedaba absorto el día jueves cuando veían el discurso del presidente de la nación con la situación de entregar el nuevo DNI, cuando él decía, la meta de la Argentina es erradicar el concepto hombre y mujer. Eso nos permitirá ser mucho más felices. Y uno escucha esas cosas y dice, nada les satisface. Parece que no tuvieran un techo de satisfacción. Y uno escucha esos esgrimes, esos argumentos y dice, hay algo que no está funcionando bien. De allí la urgencia de compartir el mensaje de Jesús, de formar un carácter en nuestra generación. Y Jesús dio el mejor ejemplo de siembra, por lo tanto, él tuvo cosecha con los mejores resultados. Pero siempre alcanzar una meta genera costos. Mira, le voy a ejemplificar, no sé si es un buen ejemplo, porque los expedicionarios de España hicieron mucho daño a los pueblos originarios aquí en América Latina. Pero se cuenta la historia de un señor en Narcotés, lejos de ponerlo por ejemplo, solo que quiero quitar de allí una expresión que la escuché tantísimas veces. Ahí se solía decir, no sé si forma parte ya de esta generación, pero solíamos decir, hay momentos para inventar pretextos y hay momentos para quemar los barcos. Refriéndose que hay momentos que los pretextos quedan de lado y tenés que jugarte por lo que querés, quemar los barcos. Y la expresión esa nace, porque este señor en Narcotés llegó con su expedición a México con 500 hombres y 11 barcos. Navegó desde Cuba hasta la península de Yucatán en el año 1519 y al llegar a tierra y vio la hostilidad de los naturales de la tierra, los originarios de la tierra, vio que sus acompañantes de travesía, que eran de dudosa moral y prestigio, todos convictos que habían sido traídos a la América, a pergeñar los planes de la corona, claro, vieron la inmensidad del desafío y la hostilidad de los pueblos originarios que presentaban batalla y que se quisieron volver. Es una inmensidad el trabajo. Entonces este hombre fue y quemó los barcos y le dijo, señores, conquistamos o morimos. Y no sé si sea el mejor ejemplo por el contexto en que se da, solo quería sacar de esa expresión que era conquistar o morir, la opción que Hernán Cortés le plantea a sus compañeros de fechurías, perdón. Pero hay momentos para inventar pretextos y hay momentos para quemar los barcos. Entonces lo que quiero decirte hoy, porque hoy con esta palabra yo estoy poniendo un fundamento para declarar lo que va a pasar en los próximos minutos. Hoy será una tarde de productividad extrema. Porque hasta que una persona se compromete, usted tiene dudas, tiene la posibilidad de retroceder, usted puede transformarse en inefectivo por vivir en las dudas permanentes. Vivir en una duda permanente, no solucionar aspectos de nuestra vida que debiéramos tener solucionado, nos lleva a un estado de ansiedad, de angustia permanente y de improductividad. Cosas que están ahí dando vueltas y uno sabe y dale y pasa el mes y el lunes. El lunes comienzo, es como el régimen, ¿no? El lunes, el lunes empiezo el gimnasio. El lunes empiezo la dieta. Hace 398 lunes que estaba esperando la dieta, pero ya viene. Eso lo puede aplicar a usted todos los días de la vida. Mañana voy al médico, mañana saco el turno, mañana hago el trámite, mañana le llamo a mi hijo, mañana hablo con mi madre, mañana restauro la relación, mañana acá, mañana, 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 mañana. Mientras hay una posibilidad de volverse atrás y uno no se compromete, uno se torne inefectivo. Pero levante su mano al cielo y póngame cara de fe, por favor. Yo puedo discernir su cara de fe detrás de ese barbijo porque sus ojos me hablan de su fe. Ya lo inventé, pero quedó bien, muy bien. Quiero que levante su mano y reciba esta palabra. Qué bonito esto, porque algo va a pasar hoy acá. Cuando te comprometes con una causa noble que honra a Dios, la maravillosa mano del Señor viene sobre tu vida. Algunos dicen, pastor, eso se llama providencia. Otros dicen que suerte. Otros dicen que es un aura, una energía positiva. Pero usted puede tener la plena convicción que es Dios el que está abriendo las puertas. Que es Dios estableciendo contactos divinos que te van a ayudar a alcanzar tus metas. Quiero que lo recibas en el nombre de Jesucristo. Por eso hoy te impulso a ser audaz con Dios. Porque la audacia tiene como un toque de genialidad. Tiene un poder, algo especial. Que le creas a Dios por un milagro. Que te atrevas a avanzar. Que te comprometas hoy. Que te siembres en un propósito. Porque habrá productividad extrema. Porque Jesús dijo, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, da mucho fruto. Y yo quiero decirte algo. El plan de Dios es que a usted le vaya bien. Que usted sea productivo en lo que haga. Yo no sé cuántos tienen sueños. Cuántos tienen anhelos postergados. Yo pensé que usted me iba a explotar en una mera esto. Cuántos tienen sueños, planes, proyectos. Y estoy hablando en medio de esto, de una pandemia atroz. Que nos limita como seres humanos. Y que nos lleva a incertidumbre. Pero yo quiero declarar en el nombre de Jesucristo. Hoy por la fe y por el poder de la palabra. Que cuando te comprometes con una causa noble. Que honra el nombre del Señor. La maravillosa mano de Dios viene sobre tu vida. No es providencia. No es la suerte. No es la buena onda. No son los contactos humanos. Es Dios abriéndose. Se te viene literalmente el cielo encima tuyo. Puertas de bendición te alcanzan. Por eso yo quiero profetizar sobre los que se comprometen hoy con Dios. Por la gente que nos ve y está tomando una decisión. Y dice hoy yo quiero sembrarme en un propósito. Hoy quiero que como el grado de trigo morir a mis deseos. Y que sea la voluntad de Dios hecha. Quiero decirte que vendrán días de productividad extrema. Que una puerta grande Dios abrirá. Y que sobre tu vida estará la bendición de Dios. Y nadie te podrá hacer frente mientras estés aquí en la tierra. Si tus motivaciones son nobles. Si usted lo cree diga conmigo. Amén. Por favor. Definamos la palabra morir en este contexto. Morir. Porque no es la mejor palabra para el predicador hoy. Mucho menos en este tiempo. Pero morir en este contexto es vivir para multiplicarse. El grano de trigo que no muere. No da fruto. Pero si muere da fruto. Es decir, vivir para multiplicarse. Estoy hablando de sacrificar el yo. Porque la mayor guerra de los escogidos de Dios es la batalla del yo. Los deseos de la carne. La manipulación de los apetitos carnales. Esa es la mayor batalla de los escogidos de Dios. De niños se nos enseña el individualismo. Tú ves las culturas de los pueblos del mundo. A muchos cristianos afirman. Cuando digo cristiano. No estoy pegando a usted con un palo. Por favor. A la cristiandad en general. Puede estar incluido usted. Puede estar incluido yo perfectamente. Pero a muchos cristianos. Le interesan las personas. Y hablan de la evangelización del mundo. Y todas esas cosas. Y adhieren. Adhieren. Con sus amenes. Y todas esas cosas. Hasta que tocan sus intereses. El día que tocan sus intereses. Adiós la gente. Por eso Jesús dijo. Muere para que otro viva. Somos semejante al grano de trigo. Y la única forma de multiplicarnos y fructificar. Es ser sembrado en un propósito. Sembrarse en un propósito. Y el terreno correcto. Es donde están las personas cargadas de problemas. En donde está la necesidad. La única manera de producir cambio en esta sociedad. Y en cualquier parte del mundo. Es en la determinación de sembrarnos. En la visión de la salvación de la gente. Miren. Porque el que no siembra queda solo. La única forma. Escúchenme. Señor o señora. La única forma de dejar una herencia de fe. Un camino de luz y esperanza. Es a través de nuestra propia siembra. Pastor. Defíname siembra. Una vez más. Con mucho gusto. Siembra es igual a sacrificio. Siembra igual a entrega voluntaria. La muerte del yo. Del quebrantamiento. Hay que romper con la manipulación almática. Jesús lo definió extraordinariamente bien. Mateo 16.25. Porque el que quiera salvar su vida la perderá. Pero el que pierda su vida por mi causa la encontrará. Pablo lo dice magistralmente a la iglesia en Filipo. Filipenses 1.21. Porque para mí el vivir es Cristo. Pero el morir es ganancia. Y luego le escribe a los Gálatas en el capítulo 6.7. No se engañen. De Dios nadie se burla. Escuche. Cada uno cosecha lo que siembra. En otras palabras. Hay cosas que uno debe hacer morir. Para que haya productividad. Porque yo veo tantísimos cristianos llenos de buena voluntad. Pero que no tienen productividad. Gente que vive cambiando de iglesia. Busca un pastor mejor. Sobre todo ahora que usted tiene en YouTube. Pastores a la carta. Y usted ordena y pone. Si a uno le gusta. Le pone stop. Cambia. Y busca. Y busca. Y busca. Hasta que encuentra uno. Que usted supone. Hasta que se enoja. Y cambia. Y vuelve a cambiar. Lo que estoy intentando es decirte. Que hay cosas que hay que hacer morir. Para que haya productividad. Porque eso no viene fruto de la magia. A veces nos encantan esas cosas. A la una. A las dos. A las tres. Y yo creo en la sobrenaturalidad de Dios. Como hemos orado recién. Es decir. Creo que Dios de la nada puede hacerlo todo. Usted está de acuerdo conmigo. Pero Dios responde a principios. Y hay algo. Hay cosas que hay que hacer morir. Yo quiero citar siete cosas en diez minutos. Así que un minuto para cada una. La primera. La siembra del yo. Diga conmigo el yo. No te escuché. Matar el individualismo. El egocentrismo. El yo es el principal enemigo de la voluntad de Dios. Para que la plenitud de Dios se manifieste en mi vida. El orgullo. No nos permite que el Señor sea el Señor de nuestra vida. Entonces usted ve la gente. Yo. Mientras yo esté bien. Mientras yo sea feliz. Mientras yo hago lo que quiero. Hoy vivimos un mundo así. Mientras yo esté satisfecho. Yo defino. Ahora si es mis decisiones. Se llevan puestas las familias. No importa. Mientras yo esté bien. Mientras yo esté satisfecho. Mientras yo me sienta bien. Mientras yo. Mientras yo. Mientras yo. Y se rompe la familia. Y se rompe la gente. Y en nombre del yo. Y mi satisfacción personal. Nos llevamos puestos a todos los que nos rodean. Así nos va como comunidad también. Hoy todo el mundo reclama, reclama. ¿Usted se imagina hacer una marcha para reclamar responsabilidades? Yo iría. Convocar una gran convocatoria. Marchemos por las calles. Reclamando obligaciones. Imagínese lo que sería. Ser buen ciudadano. Ser respetuoso del otro. Respetar al padre y la madre. Respetar a los hijos. Respetar a la esposa. Respetar la comunidad. Que el gobernante respete al pueblo. Pero que el pueblo respete al que está en la autoridad. La siembra. La siembra del yo. Matale el individualismo. La siembra de mi propia voluntad. Jesús lo dijo. Venga a tu reino. Mateo 6.10. Hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. El problema es que muchas veces nos acompañan tantas estructuras mentales que detienen la manifestación plena de la voluntad de Dios en nosotros. Es decir, sembra, dije yo, la propia voluntad, mi propia voluntad. Ah, yo soy así. Y no me diga nada. Yo soy mecha corta. Porque los López somos así. Los Rodríguez somos así. Los Velar somos así. Los Ticeras somos así. Y los Barbelos somos así. Y acá somos así. Acá morimos con las botas puestas. Voy a decir, ¿por qué te morí? Porque no cambia la gota, mejora y avanza en la vida. Y son las estructuras que detienen mi propia voluntad. Yo soy así. Y eso detiene la manifestación de la voluntad de Dios en nuestra vida. La plenitud de Dios en nuestra vida. La siembra de mis propios pensamientos. Los pensamientos, ¿qué son los pensamientos? Son producto de tu educación y de las culturas de los pueblos del mundo. Y muchas veces esos pensamientos se constituyen enemigos de la voluntad de Dios. Por eso es vital en el reino de Dios romper con las estructuras pensantes. Esas estructuras que nos acompañan. Por eso es la siembra de mis propios pensamientos. Escúcheme, señora, señor. Pastor, escúchese. Dios nunca se manifestará plenamente en tu vida a menos que no muramos a nuestros pensamientos. Por eso la Biblia dice, el libro de Isaías 55, 8 y 9, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos sus caminos, dijo el Señor. Mis pensamientos son más altos que los tuyos. Qué bonito que podemos empezar a pensar los pensamientos de Dios. La siembra de los propios pensamientos. Eso lleva a otro concepto que es la siembra de tu propia razón. Porque, a ver, las cosas que razonablemente o son razonables, lo voy a decir así, las cosas que son razonables o que parecen razonables son ciertas generalmente. Si usted me dice, pastor, en invierno hace frío, es correcto. Si usted me dice, son las 8 de la mañana, ¿por qué no se va con un abrigo? Porque estamos en julio, ¿vio? Es probable que tenga razón. No es muy profundo el razonamiento. Estamos el 25 de enero. Usted me dice, algo más livianito, porque es un calor bárbaro hoy. Esas cosas razonables son necesariamente ciertas. Por ejemplo, en la Biblia el ejemplo de Lázaro. Lázaro, Jesús plantea, déjenlo ir, que se vaya. Y alguien le dice, hace cuatro días que murió. Su cuerpo tiene mal olor. ¿Cuántos creen que es razonable? ¿Usted no? Lleva cuatro días de muerto. Están las hermanas. ¿Era necesario, señores, poner eso así? ¿Sí me están llorando estas mujeres? ¿Para qué generar este cuadro tan triste? Que abra en la tumba. Que salga de ahí. Cuatro días de muerto. Yede ya, dijeron. Pablo lo voy a decir así. Estaba podrido. Cuatro días de muerto. Pero en realidad no estaba en esa condición. Estaba dormido y había que despertarlo. Ese es el problema de nuestros razonamientos, que nos limitan y nuestros sentidos nos limitan a nuestro hoy, a lo que vemos, a lo que tocamos. ¿Te das cuenta? Y Jesús dijo, siempre en su propia razón. Porque, señores, en el Evangelio se camina por la fe. Quiero que levantes tus manos y lo recibas. En el Evangelio se camina por la fe, por la fe, por la fe, por la fe. Ellos dijeron, tiene mal olor. Sembra tu sentido. Ese es el problema de los sentidos. Te limitan a lo físico, a lo material, a lo que usted ve, a este mundo que usted ve. Y por lo tanto, limitan la verdad de Dios. Los sentidos son sumamente engañosos. Hay gente que su actuar en la vida es incorrecto porque han creído lo incorrecto. Entonces, el diablo, si logra hacerte creer lo incorrecto, tiene la victoria ganada porque te conducirás conforme a lo que crees. Lo que tú crees condiciona tú a actuar. Entonces, el diablo intenta hacerte creer lo incorrecto y eso condicionará cómo actuarás en la vida. Por eso hoy se necesita una iglesia militante, entre otras cosas, para que enseñe a la gente las verdades de Dios porque hay todo un plan estratégico, una ideología, una agenda global para desarraigar el concepto de Dios de nuestra comunidad, robarle el concepto de Dios de nuestra comunidad, ridiculizar la hombría, la feminidad, los hijos. Entonces, usted el día hoy que se manifiesta hombre va a tener que pedir disculpas y si se manifiesta mujer va a tener que pedir perdón. Y no va a querer plantear conceptos como fidelidad, honestidad, pureza y demás porque vaya a saber lo que pasa en la obsidia. Hoy estamos en este nivel de hostigamiento. Imagínese los próximos días. Lo que tú crees condiciona tú a actuar. Entonces, el diablo quiere hacerte creer lo incorrecto y eso condiciona cómo actuar en la vida. Yo quiero que usted reciba esta palabra. En Dios se corta toda maldición generacional cuando vos le crees al Señor. Quiero que lo reciba. Ahora, eso no viene fruto de la magia o del entusiasmo del predicador de turno. Esto merita algún amén de su parte, ¿sabes? Viene cuando hay la actitud decidida de sembrarse en un propósito. Que hay quien diga, señores, hasta acá llegó la historia de abuso en esta familia. Hasta acá llegó la historia de pobreza en esta familia. Hasta acá llegó la historia de la inestabilidad emocional. Hasta acá llegó la historia del suicidio que se repite generacionalmente. Llegó la historia de la depresión, de la pobreza, la inmonancia, la miseria. No, acá en esta familia nadie estudia. Y el orgullo y la vanidad. Hasta que alguien dice, Señor, acá me planto yo. Yo me cierro en un propósito. Le creo a Dios por un tiempo nuevo. Y Dios comienza a honrar tu fe. Y tú comienzas a dejar un legado de bendición a los tuyos. Quiero que lo recibas en el nombre. Esas manos reciban la fuerza de lo alto. Y declaro productividad en tu vida. Productividad, productividad. Calcelo la improductividad hoy. Y que vengan vías de puertas abiertas. Recibilo en el nombre precioso de Jesucristo, el Rey de Gloria. Siempre... Va luchado el aplauso, pero aplauso. Sembrar las ligaduras sentimentales. Un día el muchacho se acerca a Jesús, Marcos 10, 12. Y le dice, Señor, te quiero servir. Quiero estar con vos siempre. ¿Me puedo hacer parte de tu equipo? Sí, con mucho gusto. Dice, mira, yo tengo los mejores de currículum. Soy santo. Amo a Dios. Amo a mi padre. Mi padre nunca adulteré. No fui borracho. No fui mentiroso. Una pinturita. Se dijeron, dice, me encanta. Dale, vamos, listo. Genial. Vamos conmigo. Solo te voy a pedir un detalle antes que empecemos. Anda, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Ven y sígueme tomando tu cruz, le digo. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Yo siempre relato esta historia. Porque siento que nos refleja tanto a los seres humanos. Jesús no tiene problema con tu dinero. Si tenés mucho dinero, disfrutalo. Es más, hacemos un regalito, por favor, la próxima semana. No tiene problema que disfrutes lo que tengas. Dios no tiene problema con tu progreso, con tu prosperidad, que avance, que seas feliz y que disfrutes lo que tengas. El problema es cuando las posesiones te tienen a vos. Dios no tiene problema con tus posesiones. El problema es cuando las posesiones te tienen a vos. Entonces Dios te dice, quiero que siembres las ligaduras sentimentales, familiares. Mira, un hombre en la Biblia del calibre de Abraham, Dios le dice, voy a construir a partir de ti una nación nueva. Te haré grande, nadie te podrá tocar. Los que te bendigan serán bendecidos y los que te maldigan serán maldecidos. Pero Abraham retrasó el cumplimiento de la promesa. ¿Sabe por qué? Porque llevó a Taré, su padre, y retrasó el cumplimiento de la promesa. Y luego lo llevó al sobrino llamado Lot, que lo único que fue a hacer es problema toda la vida. Y usted me dice, pastor, ¿usted está en contra de la familia? No, la iglesia es pro familia. Entiéndame, es un paréntesis. Ame a su familia, bendiga a su familia, luche por su familia. Acá somos, usted sabe el trabajo que hacemos para familia. ¿Qué voy a explicarle eso? Lo que estoy intentando decirte es cortar con lazos de familia. Que detienen sembrar esas ligaduras sentimentales, afectivas, familiares, que limitan la manifestación de Dios. Porque la familiaridad es un problema. Además, generalmente son los más íntimos los que se tornan incrédulos sobre lo que Dios quiere hacer con tu vida. A Jesús le dijeron, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿Qué viene a hacerse el milagrero ahora que sana a la gente? Si nosotros conocemos al padre, la madre, el padre era carpintero. Conocemos a los hermanos. Y no pudo hacer milagros allí. Es más, le dijeron, ¿quién es este? ¿Y este quién es? ¿Viste el cordobés? ¿Y vos quién sos? ¿Dónde saliste vos? Por eso rompa con aquellas cosas que le atan. Quiero que lo reciba en el nombre de Jesucristo. Por la fe. Mire, pégese un saltito y póngase de pie conmigo. Y levante la espada que le regalaron cuando usted vino a la iglesia hoy. Bueno, no sé qué tiene que ver la espada hoy. Levante la pala que le regalaron hoy. Vamos a hacer alguna siembra. Y a matar algunas cosas que no... Levante su mano. Mire, míreme por favor. Usted que tiene algunos años vividos. Mi respeto a su trayectoria. Y mi respeto a los mayores. Pero quiero pedirte algo. Que tu experiencia no anule la obediencia. Eso yo ya lo sé. A mí nadie me dice lo que tengo que hacer. No hay problema con lo que tú sabes. Y no hay problema con tu... Tu historial de vida. De hecho uno le habla a los historios así. Y ni sabe al frente de quién está. No hay problema. Pero que la experiencia no anule la obediencia. Que Dios te pueda sorprender. Recibilo por la fe. Que digas... Por algo Jesús dijo, si no sos como un niño, no podrás obtener todo el reino de Dios. Pastor, que me vuelva a hacer un bebé. No, te quedaría mal. ¿Cómo te va a hacer el bebé? Lo que está diciendo es que tengas el corazón tierno como un niño. Para decir, Señor, yo te creo por un milagro. Recibilo hoy por la fe en el nombre de Jesús. Siempre rompa. Hay cosas que te dañan. Hay ligaduras. Hay gente que no te conviene. Hay gente que está en tu historia de familia y que te ha hecho daño. Por favor, rompa. Yo no le digo que a usted siempre odio, resentimiento. No, no, no. Un cristiano aprende a perdonar, a restaurar. Pero hay cosas con las cuales usted tiene que romper, que quebrar. Porque lo vinculan a un pasado destructivo. Porque si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Y si queda solo, no da fruto. Quiero terminar diciéndote, siembre sus raíces. Pastor, defina raíces. Me refiero a rebelión, soberbia, pactos ancestrales. Por favor, renuncia a sus propios ideales. Renuncia a la falsa identidad. A los modelos y a los ideales que te presenta el mundo. A los anhelos de tu alma que ofenden a Dios. Hay cosas que están dentro de nuestro mundo interior. Renuncia a sus propios ideales. Señores, yo veo con este tema de la política, hay gente que está dispuesta a defender un partido político mucho más que los valores del reino de Dios. Usted hace política. No, yo no hago política. Estoy predicando la palabra del Señor, pero bien lo dijo el pastor de esta casa. Lo definió excelentemente bien. Dijo, oramos como cristianos y votamos como impíos. Señores, porque una marcha contagiosa de un partido político a los 18, 20 años, te genera entusiasmo, me parece muy saludable, pero que a los 50 años todavía te sigan generando cosas, eso llama a ser un bobo. Perdóneme. Señores, no, es que mi papá era así, porque mi abuelito era así, porque, y ahí estamos con las cosas. No, ahora con el fe, ando buscando mi novio cuando tenía 17 años, eso fue 37 años atrás, no quedó rastro de tu novio de 17. Ando buscando mi compañerita de jardín, que estábamos enamorados, eso fue 52 años atrás. Y anda la gente. No, pero son los jóvenes. Los jóvenes. Y buscamos cosas de nuestro... Renuncia a los modelos ideales que te presenta el mundo, anhelos que ofenden a Dios. Por favor, y esta es la palabra San Juan 15, 16. Levante su mano, abra su corazón, levante las dos manos, los dos pies, por favor, así, mire, algo así. Levante las dos... Ay, Señor. Levante las dos manos, los dos pies, los ojos, el corazón. Diga, Señor, yo recibo todo lo que tenés para... Mira, Jesús lo dijo así. Escucha, lo leemos juntos. No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, y un fruto que perdure. Punto. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. ¡Wow! ¡Qué bonito eso! Vamos de vuelta. Con más potencia. Acá hay suficiente gente para que se escuche. Vamos. Dijo Jesús, no me escogieron ustedes a mí, yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto y fruto que perdure. Punto. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. ¡Eh! Cielos abiertos para los que están sembrados en un propósito, porque fuimos comisionados por Dios, fuimos llamados por Dios. Él nos escogió, Él nos escogió, Él te escogió. Él te escogió. Es tiempo que lleves mucho fruto. Fue, entusiámese un poquito que ya nos vamos. Fue Dios el que determinó que serías un instrumento poderoso para cumplir la agenda extraordinaria en la tierra. Entiéndalo, por favor, fue Él. Fue Él. Yo cuando veo la historia de mi vida, con quien me casé, los chicos, la familia, mi historia, un muchacho de barrio nos dejó nuestro papá, nos quedó la mamá cocinando, criándonos a los tres varones. Cuando veo a la siembra de ella en sus tres hijos y se dedicó, se consagró a criarnos a nosotros, me doy cuenta que tiene que ver con el valor de la siembra. Cuando ve usted la productividad que Dios nos ha dado, me doy cuenta que no fue producto de la casualidad, que no fueron por la circunstancia que estábamos, si estamos bien, estamos, si estamos mal, no estamos. No, permanecimos ahí, permanecimos ahí y dijimos, no, yo lucho por lo que Dios me dio, yo permanezco, yo entiendo que tengo que cumplir la agenda extraordinaria de Dios en la tierra y esa agenda es ganar las personas para Dios, consolidarla, llevar frutos que te multipliquen, que creas que puedes revertir la improductividad para que lleves mucho fruto. Declaro en el nombre de Jesucristo. Ocho menos diez de la noche declaro proféticamente, si usted se alinea esta palabra, esto va a ocurrir, vienen días de productividad extrema para los que amamos a Dios, si usted se siembra en un propósito, oiga, no tengan miedo, vendrán los recursos, vendrán las oportunidades, golpearán la puerta, te pegarán de un lado, de otro lado, caerán mil de un lado, diez mil de otro lado, pero a vos no te toca porque Dios está contigo, porque Dios está contigo, porque Dios está contigo, porque Dios está contigo, porque Dios está contigo. Quiero que lo recibas en el nombre de Jesucristo, el Señor. En medio de esta horrorosa época que nos toca vivir, Dios sigue siendo Dios. Vamos, si usted está en casa, aplauda con nosotros, si usted vino a la iglesia, aplauda al Rey de la Gloria. ¡Eh! 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 Hoy veía 102 niños en la escuela bíblica para niños en la reunión de las 10, 58 en la otra con los protocolos, y ahora no sé cuánto será el registro de Cita Kit, los niños. Recibía un video el día de ayer, yo, en respuesta a un video cristiano que tuvo mucha repercusión que se llama La Bendición, ¿no? Es una canción. Entonces, hicieron en respuesta un movimiento de LTGB, estos movimientos con estas nuevas identidades sexuales. y decía solo es cuestión de tiempo, le vamos a robar a sus niños, vamos a sodomizar a sus hijos, nos meteremos en las escuelas, nos meteremos en todos los ámbitos, le robaremos la identidad, le robaremos la patria, la potestad. este día es la confesión satánica. Claro, podemos decir yo lo cancelo, lo sé, ok, yo creo en esa proclamación, pero a menos que no haya una decisión activa, comprometida a sembrarse de un propósito, señores, de gente que le cree a Dios, que permanezca, que diga, yo estoy, vamos a abrir un grupo de crecimiento, que se deje jugar al niño malcriado y decir, yo canto si ando bien, si tengo 100 mangos en el bolsillo, si no, no le canto, yo vengo, si no me quedo con el pocho, con las pantuflas viendo YouTube en casa, perdón los que están en casa, no es con usted, que Dios te ve, no es con vos, es con otra gente, no se va a enojar porque lo menos que quiero pelearme con usted, no lo haría, jamás sería eso. Que usted reciba la fuerza del cielo, en el nombre, hoy, acá hay gente que tiene talento de Dios, tiene gracia de Dios, Dios te dio un talento, te dio un talento, te dio un talento, te dio un talento, vendrán días de productividad, a vos varón, Dios te dio un talento, una gracia, para que te ganes el sustento, tu dinero, pero sabes, ese talento, Dios lo va a reciclar y va a producir que mucha gente sea impactada por lo que tienes para decirle, con tus cantos, con tu música, quiero que lo recibas en el nombre de Jesús, hoy no lo ves, pero si sigues, si te siembras en un propósito, vendrás puertas abiertas, productividad, quiero que lo recibas, sabes que te hablo a vos en el nombre de Jesucristo, puertas de producción, de productividad extrema, tengo que terminar ahora mismo para decirte que Dios te bendiga, que Dios te bendiga, que Dios bendiga tu casa, que los enfermos sean sanados, que los oprimidos sean libres, que la familia, que venga el fuego de Dios esta noche acá, los que estamos ahí arriba, aquí debajo, que hoy recibas la fuerza de lo alto y la misericordia y la empatía con la gente que está en una clínica, en un hospital, con el luchado, con el que está con una presión emocional, desde acá te bendecimos, queremos verte bien, que te levantes por la fe, que Dios te propede, que Dios te guarde, te bendiga en el nombre de Jesucristo, el Señor, por la fe, oro que Dios bendiga a toda nuestra juventud, que la sangre de Cristo cubre a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos y declaro que ninguna obra del mal podrá prevalecer contra la iglesia de Jesucristo, porque ni las mismas puertas del infierno podrán levantarse contra la obra de Dios y podrán cerrar el plan divino, declaro bendición grande sobre su pueblo, puertas abiertas, productividad extrema, avivamiento y bendición, hoy sellamos la puerta a los demonios, a sus voces asesinas, a los pensamientos incorrectos hoy, que te han hecho creer lo incorrecto, a los caprichos absurdos y recibir la plenitud de Dios en tu vida, eres bendecido en el nombre de Jesús, si no crees, diga conmigo, Amén.